Hola chavos, a calar, dale, paradito, rápido Ándale pocosito, mi corazón cipriano, por el amor de Dios, hombre Señor, es que está bien, es que no puedo Ruso, Ruso, cuidado, hombre Ándale, ya voy, señor Ándale, Ruso, muévete rápido Ándale, ya, hombre Ay, Dios mío ¿Eh, qué dijo? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Ya casi queda Ah, que muévase, hombre, ya me voy ¡Ruso, ándale! ¡Acábanelo! ¡Gracias!